De regreso en el estudio de MVM Televisión, médico de cabecera, con el tema trastornos del piso pélvico. Recuerdo que pueden contactarse con nosotros en redes sociales, en Facebook MVM Televisión Oaxaca, en Twitter, arroba MVM Televisión, enviando un mensaje de texto para que le hagamos una pregunta a nuestro invitado de hoy al 951-237-1003. No olvide darle me gusta a mi página de Facebook, nuestra pediatra Jessica Ortiz Moreno. Y de regreso con el doctor Orlando de Jesús, estábamos hablando de cómo prevenir estas enfermedades. Ya nos mencionaba antes del corte los ejercicios de Kegel, las bolas chinas, los conos vaginales, ¿qué otras cosas podemos hacer para prevenirlas? Bien, es muy importante recordar, ya cuando la paciente llega a presentar uno de estos síntomas, antes de hablar nuevamente de prevención, que acudan con el médico. Muchas veces las pacientes prolongan esta visita al médico y cuando llegan con nosotros existe ya un trastorno más avanzado que requiere muchas veces cirugía o que es un poquito más complejo de tratar. Entonces es importante que la paciente ante algún síntoma acude al médico. Aquí es también importante recordar, ¿con qué médico tengo que acudir? Si muchas pacientes van con el urólogo, algunas van con el ginecólogo, algunas otras con el médico general. Aquí es importante, como le comentaba, el piso pélvico no es de un solo especialista, entonces es un manejo multidisciplinario. La paciente puede acudir incluso con un médico general, el cual de manera integral la tiene que revisar y referir con el médico generalmente van con el médico ginecólogo o el uroginecólogo, obviamente son síntomas a nivel de genitales, acuden principalmente con nosotros. Pero también, como le comentaba, el urólogo tiene experiencia en manejar la incontinencia urinaria o el proctólogo en el caso de incontinencia anal o trastornos defecatorios. Entonces, las pacientes tienen que saber bien que deben de acudir con alguno de los síntomas que comentábamos. En cuanto a la prevención, bueno, principalmente es lo que le comentaba, la nutrición, el adecuado control de peso, la rehabilitación de piso pélvico y evitar precisamente realizar ejercicios de manera extenuante o cargar objetos pesados principalmente. Son la manera de poder nosotros evitar exponerse para tener este tipo de problemas, básicamente. ¿Hay un tiempo de recuperación después de un parto en el cual ya la mujer se pueda reintegrar a sus actividades normales, a cargar de nuevo objetos pesados si es que así acostumbraba? Generalmente un parto es muy noble en cuanto a que la paciente sale caminando a las 8 horas después de la atención del parto. Nos esperamos generalmente a lo que conocemos como cuarentena para que su organismo ya prácticamente regrese a un estadio como antes del embarazo. Y ya se puede iniciar ya la realización de ejercicio de bajo impacto, natación, diferentes actividades que puede realizar o incluso ya acudir para iniciar un programa de rehabilitación de piso pélvico a partir de esa fecha. ¿Qué se considera como ejercicio pesado o levantamiento realmente de algo pesado? Muchas veces en casita tienen miedo hasta de bajar las escaleras, bajan para atrás, no levantan ni al bebé. ¿Realmente cuál sería lo exagerado o ya qué entraría dentro del mito y qué es lo que es? ¿Verdad? Se habla de, a nuestros pacientes cuando ya manejamos un trastorno de piso pélvico evitamos que carguen objetos de más de 5 kilos, ¿sí? Pero hablamos de un factor ocupacional. Las pacientes que tienen una actividad de trabajo donde cargan cajas a veces de más de 10 kilos, cubetas o macetas de más de 10 kilos, ya hablamos de que tiene que ser de manera continua también, no solamente por cargar una vez ya te va a pasar este problema. Son pacientes que a veces esto detona, que se den cuenta que tienen un problema pero ya lo traían de tiempo atrás. Entonces, básicamente es más de 5 kilos de manera continua, puede ya condicionar un trastorno de piso pélvico. Ok. Si las pacientes no se tratan, ¿qué efectos puede tener a largo plazo una incontinencia urinaria? Bien. Hablamos de que, bueno, estos trastornos no ponen en riesgo la vida del paciente, eso es muy importante, pero sí denotan que ellas tengan una mala calidad de vida. Entonces, las pacientes básicamente muchas veces pierden, con un problema principalmente de incontinencia tanto urinaria como fecal, que es un poquito más rara, y los prolapsos de órganos pélvicos pierden muchas veces hasta la intimidad con sus parejas, muchas veces ya no tienen vida sexual, porque, bueno, tienen pudor, les da pena, tienen infecciones recurrentes de vías urinarias. Entonces, a largo plazo la paciente va a tener, obviamente, un empeoramiento del prolapso o de la sintomatología. De pasar a utilizar solo pantiprotectores o protectores toallas para protección urinaria, llegan a utilizar incluso hasta pañal. Hablamos de que esto empeora con la edad y con el tiempo. Entonces, infecciones recurrentes de vías urinarias, atrofia vaginal, incluso pacientes que llegan por sangrado y encontramos prolapsos tan grandes que básicamente por la exposición y la resequedad en el ambiente llegan a estar incluso con ulceraciones. Entonces, básicamente es empeoramiento de los síntomas e infecciones recurrentes. En el caso de que reciban tratamiento médico, el tratamiento médico, como comentaba hace un momento el doctor, es nada más el uso de pastillas, principalmente anticolinérgicos para limitar ese escape de orina. ¿Tienen efectos adversos su uso? Sí, hablamos de la incontinencia urinaria de urgencia o lo que se conoce como síndrome de vejiga hiperactiva, que la mayor parte de las veces no está asociada a un prolapso de órganos pélvicos. Es más bien una sintomatología de más de ocho veces al día acudir al baño, que se levantan por la noche, fuga de orina, prácticamente la paciente tiene que correr para llegar al baño y muchas veces no puede aguantar las ganas de miccionar y pierde orina. Entonces, estos medicamentos se utilizan después de un tratamiento con cambios en la dieta y básicamente su principal efecto como anticolinérgicos es resequedad de boca, a veces llegan a tener trastornos mínimos de visión, pero principalmente sequedad de boca o trastornos gastrointestinales. Vamos iniciando con dosis bajas y vamos obviamente aumentando dependiendo de la tolerancia de nuestra paciente. Existen ya actualmente medicamentos que tienen menos efectos adversos y tienen muy buena tolerancia y muy buena terapéutica en nuestras pacientes, se tienen un efecto muy importante. ¿Se van atenuando con el tiempo de uso esos medicamentos? Generalmente, exactamente, se presentan durante las primeras tomas y después ya la paciente presenta una tolerancia a este tipo de medicamentos. Cuando las pacientes no lo toleran podemos usar otro tipo de medicamento, cambiar, porque tenemos varias opciones dentro de los anticolinérgicos. Generalmente el que tiene mejor efecto, el que tenía mejor efecto era la oxibutinina hasta hace unos años, pero presentaba mayores efectos adversos. Actualmente ya ha habido nuevos medicamentos que tienen menos efectos adversos y alcanzan el tratamiento ideal para poder iniciárselo a las pacientes. ¿Y pueden darse durante la lactancia o no son compatibles? Estos medicamentos se sugiere que las pacientes no los injeren durante la lactancia. Las pacientes generalmente que manejamos ya con problemas de incontinencia urinaria y de urgencia, que llegan a requerir tratamiento médico, son pacientes generalmente de un grupo de edad de posmenopausia o pacientes jóvenes, pero muchas veces no está asociado después del embarazo o la lactancia. Más bien, estos pacientes presentan problemas más de incontinencia de esfuerzo. Entonces, no es tan recomendable manejarlos en la lactancia. Entonces, ¿quiénes se van a operar, doctor? Con base a lo que nos ha dicho, ¿a quién ya se le recomienda el tratamiento quirúrgico? Bien, en cuanto a la incontinencia urinaria de esfuerzo, como le había comentado, la clasificamos en tres estadios, se llama índice de Zambi, que es un índice clínico dependiendo de la frecuencia con que la paciente pierde orina y las características de la fuga urinaria, es decir, goteo, un chorro débil o prácticamente es un chorro fuerte y que incluso utiliza pañal. Las pacientes con incontinencia moderada o severa van generalmente a requerir tratamiento quirúrgico y vamos a individualizarla. Si la paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos, lo que se conoce como cistocele, que quiere decir que la vejiga está debajo de su posición normal, vamos a ver qué estadio tiene. Esto lo clasificamos del 1 al 4. Generalmente estadios 3 y 4 tienen que ir primero a cirugía para corregir el defecto vaginal, subir la vejiga, ya sea con cirugía tradicional, se puede utilizar también cirugía con malla y después tenemos que reevaluar la incontinencia, qué tanto mejora o qué tanto puede incluso después de una cirugía, aunque la paciente haya sido bien operada, esta incontinencia puede empeorar porque regresamos la uretra a su posición normal y puede haber una disfunción ya de esta uretra. Entonces, estas pacientes van a cirugía con un estadio 3 o 4, lo que conocíamos como cistocele, 3 o 4 y obviamente si la paciente también tiene el útero o la matriz también descendida, habría que hacer la corrección, una esterectomía vaginal reconstructiva, después evaluar la incontinencia. Las que no tienen un prolapso estadio 3 o 4 y tienen un prolapso estadio 1 o 2, que es un cistocele 1 o 2 y aparte incontinencia de esfuerzo, se tienen que corregir también con manejo conservador, no van todas a cirugía, un estadio 2 dependiendo si la paciente tiene síntomas, se puede operar o no y estas van a cirugía con mínima invasión, lo que vimos en el video, la cinta transobturadora, que es lo más reciente para estas pacientes. Las pacientes que tienen un prolapso y no se les da tratamiento, ¿qué pueden presentar? Y si nos puedes hablar un poco más de lo de atrofia. Bien, las pacientes con prolapso de órganos pélvicos, como le comentaba, van a empeorar con el tiempo, muchas veces llegan ya con prolapsos tan grandes como incluso el tamaño de, valga la comparación, de un melón o más grandes, así de ese nivel, incluso con incapacidad para poder deambular de manera normal. ¿Ahí es el prolapso qué, uterino? Es un prolapso uterino, pero a veces puede estar involucrado ya un prolapso genital total, que es útero, vejiga y recto. Básicamente la vagina se vierte completamente, se sale y jala estos órganos que normalmente mantienen su lugar. Entonces, básicamente es todo lo que está prolapsado, tiene que ver con útero, vejiga y recto. Estas pacientes van a cirugía, dependiendo de la edad y del riesgo quirúrgico que tenga la paciente, se puede hacer una cirugía reconstructiva, se llama histerocolpectomía, es quitar lo que es el útero, reconstruir la vagina, dependiendo de la edad y si la paciente tiene o no vida sexual, se puede dejar una vagina con una longitud normal para continuar relaciones, o incluso una vagina muy corta para evitar la residiva del prolapso. Estos tejidos ya están muy débiles, muchas veces si dejas una vagina muy larga puede volver a prolapsar, lo que se conoce como cúpula vaginal. Entonces, estas pacientes se tienen que someter a cirugía. El otro procedimiento quirúrgico se llama colpoclesis de Lefort, que es una cirugía donde regresamos nosotros el útero y básicamente cerramos la vagina sin quitar nada, solamente quitamos una parte de la vagina anterior y posterior y se reconstruye la vagina o se deja básicamente todo en su lugar, pero no se hace una cirugía como tal reconstructiva, solo regresamos los órganos a su posición interna. Son las dos opciones quirúrgicas. La otra sería a nivel, por vía laparoscópica, cuando la paciente ya no tiene útero y vuelve a prolapsar su vagina, se coloca una malla por vía laparoscópica o vía abierta a lo que es un ligamento, que es el ligamento longitudinal del sacro, para que la paciente pueda continuar con su vida sexual. ¿También se recomienda histerectomía o no es necesario quitarles totalmente la matriz? Sí, la histerectomía vaginal está indicada en pacientes con un prolapso de órganos pélvicos, un estadio 3, quiere decir que rebasa la vagina, o un estadio 4, que es un prolapso genital total, se recomienda hacer la histerectomía vaginal. En cuanto a la atrofia que me comentaba, las pacientes antes de la cirugía tienen que someterse a tratamiento para esto. Ok. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar para una consulta? Bien, nos encontramos en la clínica Hospital Urgencias Médicas, está en Armenta y López, número 619, ahí estamos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche, para atención de todas nuestras pacientes que lo requieran. ¿Teléfono? ¿Facebook? ¿Twitter? El teléfono es 5512277853 y el Facebook es Dr. Méndez Vale Urogíneco o Urogíneco Wax, así me pueden encontrar en redes. Entonces, su ramo en especial es más enfocado a urología ginecológica, ¿verdad? Sí, nosotros evaluamos pacientes desde ginecología, obstetricia y tenemos una subespecialidad en urología ginecológica enfocada en este tipo de trastornos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, su casa cuando quiera volver a regresar. Gracias. Es todo por hoy, espero haya sido de su interés y nos vemos el siguiente miércoles a las 10 de la mañana en su programa Médico de Cabecera. Buena salud, que cuida tu vida. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, un gusto como siempre estar con ustedes. Hasta luego. Médico de Cabecera